Oh, yeah, yeah, baby Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Tú me dices si paramos Pero si a ti te sabe igual de rico que a mí Seguimos donde lo dejamos Recordando los tiempos que estábamos así Tú y yo en una rumba DJ dale tumba a la casa Kaboom bebé, dale zumba a melaza A ninguna como tú lo haces Dale zoom que empezaron las clases Freeze, tira la pose Llegale al flow que esto es pa' que te lo goce Báilame en lo oscuro y a los cuerpos se conocen No hay que adivinar qué pasa después de las doce Yeah Manga la que va a activar Y esa no juega su cuerpo envidiable Pa' la disco modela Bailando y estrujándotela Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Oh, 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 ay Oh, 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 ay Picasso, baby Una probadita nada más Una probadita nada más Bluera, Bluera, Bluera